El COSO Municipal realizará el próximo sábado 23 de mayo en el centro de albergue una caninata con los animalitos que tienen allí. Las instalaciones son muy amplias, tenemos un sendero ecológico e invitamos a los muchachos que quieran hacer parte de la caninata. Los muchachos llegan temprano, escogemos una mascota, la bañamos y la llevamos a hacer una caminata por todo el sendero. Son aproximadamente dos horas duras la caninata. Es un día de entrega y consentimiento a estos animales que en su gran mayoría han sido abandonados en las calles de la ciudad. En el próximo de 200, 220 animales. Afortunadamente el mes pasado las jornadas de adopción y la gente ahí va a adoptar animales, pero tenemos 250 y el cupo límite de la fundación es para 180, 200 animales, entonces tenemos un sobrecupo. La invitación a la gente es que no compre sino adopte. Nosotros tenemos mascotas, razas únicas, criollos que vivamos nosotros aquí en la región. En buenas condiciones. Los últimos domingos de cada mes se realiza la jornada de adopción en la recreovía. La próxima jornada de adopción será el 31 de mayo.